El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves, la Iglesia celebra Santa Teresa de Jesús Yornet, Virgen. Salmo 89. Señor, llénanos de tu amor. Señor, llénanos de tu amor. Tu Señor hace volver al polvo a los humanos diciendo a los mortales que retornen. Mil años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, llénanos de tu amor. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor por la mañana y julio será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, llénanos de tu amor.